Hola, comenzamos con el tema 1 que va a versar sobre la historia del concepto Bogaz. Es una introducción, primero histórica y con neurocuriosidades, de este concepto y después el desarrollo de las bases de este concepto de tratamiento que nosotros lo vamos a centrar en este tema, en el tratamiento del paciente neurológico adulto. Sabemos que el proceso de tratamiento de pacientes con una lesión neurológica, un daño neurológico sobrevenido, puede ser enfocado por varios conceptos de tratamiento y uno de ellos es el concepto Bogaz. Conocemos que el concepto Bogaz fue desarrollado por estos dos señores, como vemos en esta imagen tan curiosa, que fueron Berta Bogaz y Karel Bogaz. Ellos fueron matrimonio, pero antes de esto sí que sucedieron algunas cosas. Vamos a ver que realmente quien creó el método fue ella, fue Berta Bogaz, y Karel Bogaz lo que hizo es apoyar el proceso de este método, de la creación de este método, de buscar las respuestas neurofisiológicas a aquello que Berta Bogaz hacía. Ella creaba una serie de maniobras y una serie de observaciones en los pacientes, y después él buscaba una explicación en los neurofisiólogos, en los neuropsicólogos clásicos, para intentar buscar esa justificación de por qué sucedía lo que sucedía en los pacientes. Es verdad que Berta Bogaz, como veremos después, se considera una verdadera pionera, porque inició algo, primero, sin una formación desde el campo de la fisioterapia, porque ella era una gran gimnasta, además de una buena escultora, que lo que hacía era observar el movimiento y guiar movimiento. Después ya la formación vino después. Pero es verdad que Karel Bogaz se basó, se basó mucho de sus estudios y sus justificaciones, por ejemplo, en estudios de Rudolf Magnus, por eso una de las leyes que se secundan y que se promulgan siempre desde el concepto de Bogaz es la regla de Magnus, que no voy a entrar en ella ahora mismo porque no es el momento. También Berta Bogaz le gustaban mucho los estudios de este señor, donde también desde la Alemania, donde se buscaba, que en esa época era muy conocido su ímpetu en la investigación, pues desarrollaba este investigador esas áreas de la corteza cerebral, explicaba el sistema nervioso y especialmente era un ámbito que era especialmente interesante para el matrimonio Bogaz, ¿no? Además de los estudios de Sherrington, que como sabemos fue el premio Nobel de Medicina en 1932, claro, con los medios que había en aquella época, como veremos. Realmente Berta Bogaz y los Bogaz en general no pudieron hacer investigación científica propia, pero sí que posteriormente el seguidor principalmente de Karel Bobaz, donde vemos aquí el profesor Evans, pues sí que hicieron publicaciones e investigaciones propias, principalmente en el ámbito infantil. Yo siempre digo que nosotros nos vamos a basar en este tema, yo me voy a basar en el tratamiento en el paciente adulto, pero es verdad, es verdad que el comienzo del método, del concepto Bobaz, fue al principio en pacientes, en niños con parálisis cerebral infantil, y por eso muchas de las obras que aparecen publicadas por Karel Bobaz y Berta Bobaz, algunas de ellas, pues están basadas en este objetivo que era el tratamiento de los niños con parálisis cerebral, además de las obras propias, también la participación en uno de los capítulos de este último libro que aparece aquí. Es cierto que el matrimonio a Bobaz se complementaron en el ámbito profesional y en el ámbito personal, en el que la parte práctica que ejecutaba Berta Bobaz fue siempre apoyada por la búsqueda de las bases neurofisiológicas de Karel Bobaz, que él se formó en medicina ortopédica, también trabajó desde el ámbito psiquiátrico, y siempre buscó el apoyo, como os decía antes, de los grandes clásicos de la neuropsicología y también de los neurofisiólogos. Existe una gran sinergia con otros métodos, porque sí que coinciden en ciertas características del análisis, por ejemplo, del movimiento, como por ejemplo con esta curiosa imagen con el creador de otro de los métodos que conocemos dentro del tratamiento del daño neurológico, que es Castillo Morales, donde coincidieron en el año 1988, y aquí tenemos con Juan Brondo, que gracias a Juan Brondo por la cesión de esta imagen y poder utilizarla, donde se ve a Juan Brondo junto con el matrimonio Bobaz, que están en un ambiente amigable, en la casa del matrimonio Bobaz. Había grandes sinergias entre los diferentes métodos. Juan Brondo, que como veremos en el tema 6, es otro de los métodos que buscan un enfoque de tratamiento en los pacientes neurológicos. Aquí en este congreso que tuvo lugar en 1988, vemos cómo convivían perfectamente diferentes métodos que buscaban la complementación. Aquí tenemos a Juan Brondo, aquí a Castillo Morales, Karel Bobaz y Berta Bobaz. Es una foto muy interesante. Sabemos que Karel Bobaz buscaba, como vuelvo a insistir, la justificación de cada una de las maniobras, de los éxitos que tenía en las maniobras que realizaba Berta Bobaz. Por eso, Berta Bobaz vamos a prestar un poquito más de atención. Su nombre es el que veis aquí. Berta Bobaz es el nombre de casada una vez que se casó con Karel Bobaz. Pero vamos a ver alguna curiosidad más. De origen judío, nació en Berlín, al igual que Karel Bobaz, que también era de origen judío. Vemos que Berta se casó con este señor antes de que con Karel, con quien tuvo un hijo, que después se divorció de él. Y después vemos cómo emigra a Inglaterra en el 1938. Porque al ser, como bien sabéis, de origen judío y estar en una época convulsa con los nazis de Alemania, pues tuvieron que huir de... tuvo que huir, y Karel Bobaz también, tuvieron que huir de Alemania y se fueron hacia Inglaterra. Y eso ha marcado un poco también el recorrido del concepto Bobaz, que tiene como dos grandes bloques de futuros instructores en este método, en Alemania un hueso y en Inglaterra otro. Por eso es este el motivo. Entonces, encuentra a Karel Bobaz y se casa con él en 1941. Un hito importante también que marca la historia del concepto Bobaz, sobre todo en el abordaje del tratamiento en personas adultas con daño neurológico, por eso os lo explico, porque aquí yo os quiero hablar del tratamiento del concepto Bobaz en el paciente adulto, es la aparición de este señor. Este señor es un pintor reconocido inglés que realizaba una obra, como veis, realmente muy bella. Él se considera un pintor excelente en la historia de la pintura de retratos. De retratos también fue pintor de guerra, como podéis ver, porque pintaba la clase militar esos retratos. Pero este señor, este pintor, pues tuvo un daño cerebral, un daño cerebral bastante importante, que además afectó a su lado derecho, al lado derecho que era con el que pintaba. Como vemos en esta imagen, claramente se ve una mano hinchada, una mano con poco movimiento. Y quien quiso que este abordaje de tratamiento, que es el actual concepto Bobaz, en la persona de Berta Bobaz, probara a realizar el tratamiento para conseguir el movimiento de este brazo, ha hecho que su éxito en el tratamiento y también el dar el paso a tratar a un paciente adulto, quizá sea la llave para que hoy día estemos hablando que el concepto Bobaz es un abordaje en el paciente adulto. Porque otros métodos que han comenzado también en la pediatría, se quedaron en la pediatría y no han sido extrapolados al paciente adulto. En el caso del concepto Bobaz, sí se ha extrapolado al paciente adulto y puede ser, creo que es por causa del gran éxito que tuvo con el tratamiento y además porque fue más conocida Berta Bobaz por tratar a un paciente tan renombrado y conocido en ese momento. Aquí vemos las obras que podemos ver algunos cambios, en las obras después de la aparición de ese daño cerebral, con esa recuperación progresiva, podemos ver la evolución de sus obras, pero realmente siguen siendo espectaculares y bellas. Es verdad que podríamos ver otros matices, si vamos un poco a la técnica, pero yo ahora mismo por supuesto no voy a entrar. Es verdad que Berta Bobaz al final culmina sus reflexiones en una obra que todos hemos conocido en los inicios de este concepto, que es Implegia del adulto, que es un libro, actualmente es un libro histórico, donde aparecen muchas, muchas de las reflexiones que utilizo no solamente en el tratamiento de este señor, sino que también de otros pacientes que empezó a tratar. Una cosa que quiero también destacar es que los Bobaz, el matrimonio Bobaz, siempre tenían el objetivo de transmitir sus conocimientos y sus logros en el tratamiento. Por eso siempre realizaron investigación práctica, intentaban publicar siempre casos clínicos, casos de tratamiento de pacientes para que pudieran ayudar a otros profesionales que empleaban ese mismo método de trabajo. Es una cuestión interesante que a lo largo de toda su vida profesional iban publicando. En otro vídeo os mostraré un poco más de detalle la historia del concepto Bobaz y con algún detalle más incluso las publicaciones que ellos publicaron. Más o menos realizaron una publicación al año, más o menos, para dar conocimiento a otros profesionales y que tuvieran un apoyo de bibliografía. Creo que es un hábito bastante bueno y saludable para el concepto. Nosotros vemos que el concepto Bobaz es creado realmente en el 1948. Lo crean ellos dos, principalmente Berta Bobaz, es la que crea este método. Ella después estudia fisioterapia en 1950 y que inicia la intuición del tratamiento en pacientes por el análisis del movimiento que ella conocía al ser una gran conocedora del movimiento, al ser una buena gimnasta. Eso le ayudó a ser capaz de analizar el movimiento y intentar buscar después la búsqueda del movimiento normal que ella conocía en sí misma en los pacientes. Abre su clínica en 1951 con Karen Bobaz como consultor honorario que siempre estuvo a su lado para apoyar desde el ámbito científico su práctica. Por eso es uno de los puntos fuertes de este concepto de tratamiento. Imparten cursos para médicos y terapeutas porque el objetivo también de ellos siempre fue divulgar lo que estaban haciendo y que otros también lo utilizaran, conocieran el método y pudieran en todo momento derivar, si fuera necesario, a estos profesionales que conocían este movimiento normal. Por eso publican, como ya he mostrado antes, por ejemplo en el 1965, esta obra. Que también continúan con el uso de la práctica en un centro, porque por eso supongo que en 1975 se convierte la clínica Bobaz en un centro mayor, en un centro mucho más grande que intenta abordar el tratamiento de más gente y donde entran también a trabajar otros profesionales. Entonces se muda a esta ciudad de Inglaterra y en 1976 recibe la orden del mérito de la República Federal de Alemania, además de otros premios que recibieron como profesionales que aportaron tantas cosas importantes para la recuperación de personas con discapacidad, como se denominaba en aquel momento. Es verdad que incluso este método fue considerado por una asociación de prestigio en Inglaterra como el método, con palabras textuales, que dice que es el enfoque más popular de tratamiento de pacientes con discapacidad neurológica en el mundo occidental. Llegar a afirmar eso es algo que llena de orgullo a este matrimonio que empezaron y comenzaron y asentaron ese concepto de tratamiento. Actualmente este concepto Bobad se continúa con una asociación internacional de instructores formados en este método cuya fundación, la fundación fue en el 1985 que realizaron el matrimonio Bobad. Fueron los iniciadores, lógicamente, del método y el concepto de tratamiento que lleva su nombre. Como sabemos los neurocuriosos en este ámbito, sabemos que en el 20 de enero de 1991 los Bobad fallecieron porque decidieron poner fin a su vida de manera conjunta. Es una decisión que tomaron ellos personalmente, que solo ellos conocen el motivo que les llevó a ello, pero una triste pérdida, pero es verdad que el recorrido de su vida en la creación de este método tan importante para el tratamiento de las personas con daño neurológico, pues es indudable el valor de este recorrido que ellos hicieron. Y por eso hay que darles un homenaje y agradecerles el trabajo que hicieron por el cual muchos pacientes se han beneficiado de este abordaje de tratamiento. Realmente, los Bobad, los Bobad se podría considerar que quien fundó el método como tal fue Berta Bobad, aunque vemos que ni siquiera existía una formación universitaria al principio. Vemos que Berta Bobad y ellos iniciaron el método en la pediatría, como ya os he dicho antes, que es verdad que muchas de las cosas que decían en su momento, podemos afirmar que unas continúan siendo verdaderas, y otras no. Es verdad que lo que ellos intuían sobre el tono y sobre la espasticidad hoy se ha visto que no es del todo cierto. No es del todo cierto, no coincide con la realidad. Pero sí que la intuición que tenían sobre la plasticidad del sistema nervioso, esa capacidad de reorganización, de readaptación de ese sistema nervioso, la intuición que ellos tenían, sí que se mantiene en el tiempo. A mí personalmente me resulta curioso que no tuvieran en cuenta o no tuvieran conocimiento en ese momento de aquello que dijo don Santiago Ramón y Cajal, el gran premio Nobel español. Me imagino que sería por la distancia, pero los estudios que él realizó, incluso la obra que él publicó sobre degeneración y regeneración del sistema nervioso, no llegó a sus manos y no fue base de este concepto cuando debería haberlo sido, en mi humilde opinión. Pero parece ser que en los estudios de nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, no llamaron la atención de ellos para la justificación de este método, pero que muchos de ellos son la base de esta plasticidad del sistema nervioso que hoy seguimos conociendo, porque esos estudios de Cajal, esos siguen estando vigentes en la actualidad, todos ellos. Hoy día, con los avances en el estudio de las neurociencias, podemos conocer mejor cómo funciona el sistema nervioso, qué áreas se activan, por ejemplo, ante ciertos estímulos, ante ciertos movimientos, ante ciertas observaciones de movimientos que realizamos, utilizando, por ejemplo, la electroencefalografía o otros métodos como la resonancia magnética funcional o la estimulación magnética trascranial. Pero en la época de los Bobad no había estos métodos, por lo tanto, muchas de las cosas a las que intentaban concluir basándose en estudios, pero no propios, pues no estaban en lo cierto. Por eso no llegaban, no podíamos decir que pasaban de una intuición, porque no realizaban una investigación propia utilizando estos métodos. que es una de las fegas que podemos encontrar incluso en la actualidad donde se plantean pocos estudios propios de la eficacia con una metodología científica, pero sí que es verdad que el resultado en el estudio de casos sí que se ve claramente su beneficio. Como digo, en publicaciones, en vídeos posteriores os mostraré también esa evidencia científica. Berta Bobad centralmente es una pionera porque tenemos que ponernos en situación. Nos tenemos que imaginar en esa época una mujer de un médico que creara un método y no solamente que creara un método sino que dedicara su vida profesional a él no era lo normal. Buscó el apoyo de su marido pero también porque en aquella época que una mujer creara un método no era algo normal. Por eso es pionera y es una cosa que es totalmente revolucionario en aquella época y estamos eternamente agradecidos a esa iniciativa. que desarrolló incluso una hoja de evaluación que tampoco era un objetivo claro de en ese momento una mujer fisioterapeuta además porque solamente estaba acotado el poder hacer una hoja de evaluación al colectivo médico. Entonces ella lo que evaluó con esta hoja de evaluación que diseñó era evaluar evaluar la percepción también la cognición y la acción. Esos tres pilares esas tres señales que nos marcarían la dirección para conseguir lo que ya diríamos el potencial del paciente en el aprendizaje motor. ¿Qué es realmente lo que interesa a Berta Bobase? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué movimiento va a aprender? No nos debemos centrar como ella decía en lo que el paciente no hace porque de eso está claro que lo sabe todo el mundo el paciente también también sabe lo que no es capaz de hacer lo que tenemos que es ser capaces de ver cuál es el potencial de movimiento de aprendizaje motor que vendrá después porque en todos los informes normalmente se indica no es capaz de andar no es capaz de hacer no es capaz no es pero nadie te dice qué vas a ser capaz de hacer con lo que tienes cuál es el potencial que podremos realizar por eso es importante este enfoque en el 1999 se elaboró una definición del concepto OVAD que está en constante evolución pero os muestro esta a través de la asociación de terapeutas OVAD internacional el concepto OVAD es una aproximación a la resolución de problemas del reconocimiento reconocimiento de la exploración y el tratamiento de niños y adultos con trastornos de la función del movimiento y del tono provocados por lesiones del sistema nervioso central que como vemos es el objetivo prioritario del sistema nervioso central hemos visto reconocimiento y tratamiento estas dos partes siempre van unidas cuando se realiza el tratamiento constantemente estamos evaluando o reevaluando la evaluación nos ayuda al tratamiento y constantemente al realizar el tratamiento nos está reevaluando a nuestro paciente el tratamiento es una interacción entre el terapeuta y el paciente una interacción y esto es especialmente importante tiene que existir esa interacción y hay veces que esa interacción no se da y debemos ser humildes y derivar a una persona que pueda tener esa interacción no todos los pacientes son son bien tratados entre comillas entenderme que por el mismo profesional puede ser que un profesional sea excelente profesional desde el ámbito profesional pero no no conecta con un paciente determinado y no pasa nada hay que buscar hay que buscar alternativas el objetivo final es que el paciente mejore que ese es el verdadero objetivo no que yo le trate necesariamente y obligatoriamente sino que el objetivo se cumpla que es el que el paciente mejore por lo tanto como os decía tiene que haber una interacción entre terapeuta y el paciente en la cual la facilitación lleva a una mejora de la función buscamos la mejora de la función la función del paciente por eso nosotros en este concepto hay una interacción muy estrecha entre el terapeuta el fisioterapeuta el terapeuta ocupacional y nosotros y los entre nosotros y los y los pacientes ¿no? sabemos que este método tiene puntos muy fuertes como por ejemplo es el conocimiento de la fisiología de la neurofisiología y del control del movimiento esto es porque desde el inicio el el análisis del movimiento y la búsqueda de la explicación neurofisiológica a todo aquello que se iba descubriendo por parte de Berta Bobas por Karel Bobas pues eso ha generado un que el método sea de esa manera ¿no? sí que desde la cuna se ha inculcado que tiene que justificarse cada una de las maniobras que se realizan desde el punto de vista neurofisiológico y esto sin duda hay que reconocer que es uno de los puntos muy fuertes de este concepto de tratamiento otro de los conceptos de los puntos fuertes es el control de la percepción sensorial es verdad que hay otros métodos que llevan el apellido sensorial como el método de integración sensorial que se ha desarrollado más en el ámbito de la terapia ocupacional pero el componente sensorial también se emplea en este y en otros métodos no es exclusivo de la integración sensorial y ese es un abordaje pero por ejemplo en el concepto Bobas también se da importancia a esa integración sensorial del estímulo ¿por qué? porque como veremos en temas sucesivos veremos que la relación entre lo sensitivo y lo motor es muy estrecha y lo veremos más adelante y también tenemos puntos pues muy débiles hay que reconocer que el método el concepto Bobas no sirve para todos los pacientes no podemos intentar decir que es así porque no es verdad ¿no? porque vemos que en las disfunciones cognitivas y los problemas del comportamiento tenemos más dificultad no debemos olvidar que en este tratamiento en este concepto de tratamiento nosotros abordamos el tratamiento con nuestras manos en el paciente no todos los pacientes son toleran ese contacto tan directo sobre su cuerpo y tampoco hay veces que pacientes que no colaboran desde el ámbito cognitivo no son capaces de entender las facilitaciones que se le están aplicando en su propio cuerpo por eso existen estos puntos que son muy débiles en este concepto de tratamiento y que tenemos que tenerlos en cuenta y ser honestos también con los pacientes y buscar otro tipo de abordajes que puedan beneficiarles más ¿no? en este caso nosotros cuando hacemos la facilitación el tratamiento con el concepto Bobas nosotros estamos viéndola que nuestras manos están contactando contactando con con el paciente estas imágenes por ejemplo estas manos son de aquella la persona de la que yo he aprendido que es John Charry a la cual le tengo un verdadero cariño y admiración tanto profesional como personal y me gusta siempre poner estas imágenes donde aparecen sus manos que son las que a mi personalmente me han guiado a través de me han mostrado este concepto de tratamiento tan importante ¿no? no debemos olvidar que las manos cuando como digo yo siempre con esta imagen las manos del terapeuta las manos del paciente tienen que estar en la misma en la misma línea ¿no? por decirlo de alguna manera casi casi en neuropoética ¿no? como diría mi amigo Nelson anunciando nosotros tenemos que trabajar en la misma línea que los pacientes no estamos nosotros en el pedestal decimos yo soy el que sé y entonces tú tienes que hacer lo que yo te diga paciente ¿no? el paciente tiene que hacer lo que yo le diga y ya está no, tenemos que trabajar es un equipo es una relación de igual a igual entendiendo las diferencias claro de un profesional que intenta ayudar a un paciente que tiene una lesión pero tenemos que estar en el mismo nivel no podemos no podemos decir que nuestro trabajo es más importante que lo que tiene que hacer el paciente no, porque necesitamos del paciente para que él se recupere todos tenemos experiencia de personas que son tratadas por este mismo concepto hay personas que colaboran ¿no? que dan o que su entorno colabora en cosas que tienen que hacer en casa de tareas que le pedimos que hagan y la recuperación es muy diferente que cuando no hay colaboración por eso necesitamos de la ayuda del paciente y de su entorno sí que hay estudios ¿no? os muestro solamente uno de hace ya unos años donde decía que la neurofacilitación comparándola con una terapia más cognitiva produce una recuperación más rápida y funcional y se prolongan los efectos durante más tiempo en el aspecto motor claro refiero por eso tenemos que tener en cuenta que hay que apoyar las técnicas las maniobras que se realizan con estudios científicos aquello que hizo Karen el Bobo hasta el principio se debe seguir haciendo y creo que sería bueno también que se lanzaran investigaciones en el propio concepto de tratamiento para darle más peso científico ¿no? a estas maniobras como dije antes una de las de las partes de los pilares en los que se basó Karen el Bobo y Berta Bobaz fue en los estudios de Sherrington y claro eso tuvo sus peligros ¿no? porque Sherrington hacía sus experimentos la gran mayoría de ellos los realizaba con gatos ¿no? y claro el sistema nervioso de un gato no es el mismo que el sistema nervioso de un adulto humano ¿no? ni en el caso en el que yo me centro entonces por eso hay veces que las conclusiones a las que se llegaba en ámbitos neuroanatómicos como el cerebelo la medula espinal o los reflejos pues tenía algún error ¿no? no no todos los movimientos eran reflejos no todo el movimiento era era hacia la medula espinal y después en los estudios de Sherrington el cerebelo es uno de los grandes olvidados y como veremos en temas sucesivos veremos que el cerebelo quiere estar en todas las fiestas ¿no? quiere estar pendiente de todos los movimientos y controlar que sean precisos finos coordinados y aquí en los estudios de Sherrington el cerebelo prácticamente no aparece por eso es uno de los problemas en los que el concepto al principio con la justificación neurofisiológica que buscó Caral Bobad pues está un poco coja ¿no? en ese sentido el sistema nervioso central sabemos que está integrado por muchos sistemas no solamente cuando decimos sistema nervioso central no es el cerebro ¿no? no solamente es la corteza cerebral eso es una parte importante pero no es la única sabemos que cuando hablamos del sistema nervioso central tenemos dos partes principales que son el encéfalo encéfalo no el cerebro encéfalo cerebro es una parte del encéfalo y la medula espinal y esto va a ser unas van a ser áreas que van a interactuar entre sí y la orden central corresponde a la interacción entre las órdenes externas las que vienen desde la periferia y las variaciones de las condiciones iniciales siempre tiene que haber un cambio por eso siempre decimos que el el encéfalo el sistema nervioso central tiene un proceso de aprendizaje constante aprende por cambios siempre tiene que haber cambios siempre tiene que haber alguna modificación no se puede hacer siempre lo mismo no se pueden hacer siempre las mismas maniobras de la misma manera porque eso no permite a nuestro sistema nervioso aprender por eso una frase muy interesante que acuña este este concepto de tratamiento es la frase de repetir sin repetir que significa esta frase curiosa pues que debemos repetir los estímulos pero siempre variando alguna pequeña parte intentando siempre variar algo para que se produzca ese aprendizaje siempre hay que buscar que ese cambio aporte algo y algo mejor al paciente nosotros cuando observamos el concepto OVAD se basa mucho en el análisis del movimiento y debemos saber cómo se define cómo se define lo que se viene a denominar el movimiento normal el movimiento normal es la respuesta coordinada tiene que ser coordinada para que sea considerada normal adaptada al entorno y al propio cuerpo y adecuada del sistema nervioso central a un estímulo para alcanzar un objetivo sensorio-motor el objetivo a lo mejor puede estar claro o puede no estar claro pero lo que se busca es poder realizar ese objetivo entonces tiene que haber una respuesta adaptada y adecuada no puede ser una respuesta inadecuada si es una respuesta inadecuada no será considerado un movimiento normal entonces por eso es importante tener en cuenta esto y siempre tener esta frase en el rabillo del ojo para comparar el movimiento que realizan nuestros pacientes con el movimiento considerado como normal este movimiento normal que hemos definido antes va a tener una serie de características vamos a ir enumerando las características de este movimiento para ser considerado como normal por eso la primera de ellas que el movimiento siempre está dirigido a un objetivo y es verdad que todo movimiento tiene que tener un objetivo el desplazamiento tiene que tener un objetivo hay veces que se ve claro cuál es el objetivo y hay veces que no se ve tan claro podemos tener un movimiento que tiene objetivo de desplazamiento por ejemplo como en esta imagen pues hay veces que no está tan claro pero sí que para ser considerado como movimiento normal tiene que estar dirigido a un objetivo en segundo lugar vamos a ver que el sistema nervioso central lo que intenta es conseguir el objetivo con el mínimo esfuerzo hay veces que no es claro tampoco eso que es con el mínimo esfuerzo por lo tanto tiene que ser un movimiento económico hay veces que empleamos mucho más esfuerzo del necesario y del mínimo necesario para realizar un movimiento por eso ahí nos encontramos que hay veces que se intenta hacer un movimiento de una manera con un tono excesivo que no es económico por eso no lo podríamos considerar como normal por eso es una de las características que tiene que ser económico en tercer lugar vemos que el movimiento está adaptado y está adaptado por ejemplo al entorno yo siempre pongo el ejemplo de sentarse en una silla no será lo mismo sentarse en una silla como la que estamos viendo aquí una silla de barra de bar que es una silla alta que en un sillón más cómodo y confortable o una silla de madera o una silla de playa no es lo mismo tenemos que adaptar el movimiento que nosotros realizamos a en este caso la silla donde nos vamos a sentar no será lo mismo levantarse desde el suelo que desde una silla que casi casi estamos de pie por eso nos adaptamos al entorno a lo que tenemos alrededor otra de las características que el movimiento tiene que ser coordinado tanto en el espacio como en el tiempo tanto en el espacio como en el tiempo esto es un movimiento por ejemplo del pasar de sedestación a hiperestación tiene una secuencia determinada unos movimientos que van en un orden si yo modifico el orden y lo cambio lo que debería aparecer después aparece antes pues es un movimiento descoordinado y es muchas veces lo que nos encontramos y lo que observamos en nuestros pacientes que activan movimientos antes de tiempo y eso lo hace que no sea un movimiento normal que genere problemas que genere que una musculatura trabaja de una manera anómala por eso debemos tenerlo en cuenta en cuanto a los tipos de movimiento que podríamos decir de una manera muy resumida y como digo siempre según el concepto OVAD que por eso estamos en este tema que hablamos sobre el concepto OVAD vemos que el concepto OVAD determina el movimiento que puede ser de tres tipos automatizado que se aprende y con la repetición se automatiza automático que no se puede enseñar voluntariamente y voluntario que es a través de una orden consciente aquí estamos viendo que el voluntario está claro que necesitamos la corteza cerebral para poder realizarlo de manera voluntaria automática es que no se puede enseñar voluntariamente un movimiento que es automático es automático enseñémoslo de manera automática no lo enseñamos de manera voluntaria y automatizar es verdad que podemos nosotros guiar ciertos movimientos automáticos de manera voluntaria al principio ciertos componentes insisto y después a base de repetir ese movimiento se puede hacer automático no podemos guiar de manera de manera voluntaria y después intentando buscar la automatización de un movimiento que tenga muchísimos componentes por eso digo que tienen que ser pequeños componentes los que hagamos de este modo porque pretender por ejemplo el que consiga andar va a ser complejo hacerlo de manera voluntaria por ejemplo si lo que queremos es dar un paso para subir un escalón pues ahí entonces podemos hacerlo pero porque además tiene un componente que está siendo controlado por una vía voluntaria como es la córtico espinal no debemos olvidar que el cerebro por decirlo de una manera con una nomenclatura conocida decimos el nombre correcto sería decir el encéfalo pero el cerebro es un órgano de reacción siempre está intentando reaccionar a los estímulos que suceden a su alrededor busca generar una respuesta está bombardeado constantemente por las informaciones de los receptores que ahora haremos un recordatorio muy rápido de esos receptores y después será procesado por los sistemas las partes del sistema del sistema nervioso central que veremos en los temas sucesivos en el tema 3 y en el 4 donde haremos un repaso de estas vías descendentes esas áreas corticales que intervienen en el procesamiento etc. por eso os invito después a ver los temas siguientes vamos a ver un pequeño resumen de esto que os hablo de los receptores que intentaré posteriormente hacer algún vídeo con más detalles sobre estos receptores ahora solamente voy a hacer un recordatorio de la anatomía y la fisiología que conocéis entonces vemos que hay unos receptores esteroceptivos que como bien sabéis pues son la vista son el oído son el olfato son el gusto también tenemos receptores de presión que nos encontramos en la piel para detectar ese contacto ese también esa presión esa presión a nivel de la piel a través de ese tejido profundo y también vemos que existen termoreceptores y nociceptores como podemos ver en esta viñeta de mortadero y filemón donde tenemos termoreceptores y nociceptores que nos hacen percibir la temperatura y el dolor de las capas superficiales como digo explicaré más adelante con más detalle todo este tipo de receptores y sus implicaciones pero simplemente es un recordatorio de todo esto también tenemos receptores proprioceptivos donde nos vamos a encontrar el órgano tendinoso de Golgi que lo tendríamos en el tendón órgano tendinoso de Golgi lo de Golgi normalmente ya se intenta descartar los epónimos entonces sería el órgano neurotendinoso sería el nombre correcto pero para que nos entendamos miden la tensión del tendón lo tendríamos a nivel del tendón y después tenemos los usos como vemos aquí a nivel del tendón y después tendríamos los usos neuromusculares que lo que van a hacer es medir la longitud del músculo con un proceso que como digo también en algún curso que imparto de barrera presencial y alguna parte online también explico como sucede todo esto vemos que mide la longitud del músculo viendo en que estado está el músculo y informa por supuesto al sistema nervioso central como está el músculo si está más corto si está más largo y para que se genere una reacción o una respuesta también tenemos los corpúsculos de Pachini que son receptores de presión aquí se ha dibujado un corpúsculo de Pachini que lo encontramos en las cápsulas en los ligamentos lo encontramos en las articulaciones y lo que buscan es perciben la presión y también la vibración son receptores de vibración y como sabemos que el corpúsculo de Pachini está muy profundo es la vibración profunda no la vibración superficial también tenemos unos receptores en este caso son los que perciben el dolor pero el dolor profundo no el dolor del alma sino el dolor más profundo no superficial en la piel sino estaríamos en estructuras mucho más profundas que nos pueden generar por ejemplo estos dolores y también tenemos los receptores vestibulares que como bien sabéis y veremos también en temas sucesivos son los responsables de la percepción la percepción de nuestra cabeza respecto al espacio del control de la aceleración del movimiento etcétera y también tenemos unos receptores que son los que llamamos los graviceptores los graviceptores que se encuentran dentro de las vísceras abdominales que son realmente receptores de presión que como os pongo aquí es una estructura fundamental para conseguir una postura erecta del cuerpo e identificar las sensaciones para la orientación respecto a la gravedad sí que se ha visto que estos graviceptores están conectando con ciertos núcleos a nivel del tálamo que sabéis que es una la extracción de paso del procesamiento de toda información sensorial salvo el olfato aunque ciertas fibras del olfato también pasan por el tálamo con todos estos receptores estas informaciones que vienen desde los receptores desde la desde la periferia pues se va a producir un procesamiento y el procesamiento nos muestra cuáles son las diferentes localizaciones lo que está delante lo que está detrás lo que está a la derecha lo que está a la izquierda lo que está arriba lo que está abajo lo que está fuera lo que está dentro eso es lo que nos hace percibir y es uno de los pilares como vimos en la hoja de evaluación de Bertagoga nosotros necesitamos saber cómo es el procesamiento también de nuestros pacientes esto lo que nos hace saber cuál es la percepción que como digo es uno de los pilares de esa hoja de evaluación que ella propuso y esta percepción siempre va a estar vinculada necesariamente a la alineación percepción es mucho mejor y mucho más eficaz si existe una correcta alineación por eso cuando nosotros nos encontramos en este dibujo que os he hecho aquí que cuando nos encontramos una desalineación de una de las estructuras como por ejemplo tenemos la glenumeral donde tenemos una subluxación del húmero respecto a la escápula vemos que si nosotros moviéramos con esta alineación lo que vamos a generar es una alteración de la percepción debemos conseguir que haya una correcta alineación para que la percepción sea normal y sea adecuada y la respuesta del sistema nervioso central sea adecuada no partamos desde una desalineación por eso el concepto siempre insiste tanto en cuidar la alineación a través de la alineación todas las partes envían la información correcta todas las partes de la articulación huesos cartílago cápsula ligamento tendón músculo y por tanto todos sus receptores tienen una cierta relación en todo momento la alineación nos va a ayudar nos va a ayudar a que la respuesta sea la correcta y la percepción del paciente sea mucho mejor estamos hechos para estar alineados no estamos hechos para estar retorcidos como muchas veces digo lo que buscamos es que haya relación entre las diferentes partes de nuestro cuerpo no es lo mismo que la cadera la rodilla el tobillo el pie tengan una correcta alineación a que no la tengan por eso es tan importante como es el apoyo del pie porque eso nos va a dar la base de la postura por eso hay que prestar atención al apoyo que se produce a nivel del pie por ejemplo vamos a ver una terminología que se suele utilizar se suele utilizar en el concepto OVAD donde hablamos del mecanismo de control postural normal es verdad que cada método después tiene cierta nomenclatura propia que en ocasiones puede ayudarnos o en otras nos puede liar porque es verdad que un mismo término en el concepto OVAD se llama de una determinada manera y después en el método perfecto se llama de otra y después en el concepto pronto se llama de otra que son los métodos que vamos a ver en primer lugar este mecanismo de control postural normal es lo que se llama la parte del sistema nervioso responsable de la postura y el movimiento y tiene se basa en tres pilares o aquí en tres botones que tendríamos un primer botón que es la sensibilidad otro segundo botón que es el tono normalmente hablamos de tono postural no de tono muscular porque tono muscular es un músculo muy concreto y tono postural es algo más global que es realmente como se produce y un tercer botón que es la inervación recíproca inervación recíproca tiene que haber una interacción de todas estas partes de la sensibilidad del tono y de la inervación recíproca ¿para qué? para conseguir que haya el contacto ¿no? el contacto de ese botón que es la coordinación del movimiento lo que hace posible que se produzca un movimiento coordinado es que estos tres botones emitan correctamente que tengamos un tono normal si tenemos un tono normal si tenemos una sensibilidad normal si tenemos una inervación recíproca normal de esa relación entre diferentes partes del cuerpo de diferentes partes de un mismo músculo si todo esto es normal nosotros haremos un movimiento coordinado si alguno de los botones no envía la información correcta o tiene por decirlo así cortocircuitos ¿no? alteraciones pues vamos a ver que el botón no va a recibir la orden correcta entonces no tendremos un movimiento coordinado como quisiéramos ¿no? cuando entonces este mecanismo de control postural normal necesitamos que aparezca ¿no? pues vamos a necesitar de eso del tono del tono normal de la sensibilidad normal y de la inervación recíproca vamos a insistir en dos de los factores que es el tono y después la inervación recíproca cuando hablamos del tono normal decimos tono normal como base para el movimiento que son los músculos que tienen que tener una cierta tensión un cierto tono todo músculo necesita un cierto tono para después que se pueda generar una cierta respuesta ¿no? entonces el tono muscular como os decía hace un momento tono muscular es algo muy local y ya que la tensión es un solo músculo preferimos hablar del tono postural que es la base de todo movimiento veremos después en temas sucesivos que es verdad que hay sistemas diferentes que se encargan de ese tono previo otros del movimiento en sí lo iremos viendo poco a poco en los temas siguientes los factores más importantes que influyen en el tono en el tono postural van a ser algunos pocos ¿no? que os voy a empezar a enseñar ¿no? entonces son primero los factores que influyen en el movimiento normal que son esos factores que van a condicionar que aparezca un movimiento normal o no lo primero es la base de sustentación y el área de apoyo es decir la base de sustentación es cuando estamos de pie por ejemplo es la proyección ¿no? la proyección de nuestro cuerpo en la superficie sobre la que nos encontramos eso sería la base de sustentación y el área de apoyo sería la superficie que dibujan nuestros pies por ejemplo cuando estamos en bipedestación es la superficie que está contactando con el suelo en este caso o con el asiento si estamos sentados ¿no? depende de la posición o la postura que estemos manteniendo ¿eh? dependerá de cual sea también otro de los factores que va a influir es la temperatura sabemos que cuando hace frío cuando hace frío el tono postural es más alto ¿no? es más alto cuando tenemos una temperatura alta el tono postural es más bajo aquí os muestro los gatos no los gatos de Shaddington pobrecillos en Paddy Hansen ¿no? pero aquí tenemos unos gatos que unos están pasando frío y otro está pasando calor y le está dando sueño también observamos siempre en las películas de mexicanos ¿no? cuando están en el desierto no tienen mucho tono postural están sentados con el sombrero tapándole la cabeza el tono es más bien bajo cuando tenemos calor el tono baja el tono baja tenemos ganas de estar en la playa claro de estar tumbados porque no tenemos ganas de tener mucha actividad por eso el clima influye en el tono ¿no? también otro de los factores es la posición en relación a la fuerza de la gravedad determina que músculos actúan como agonistas que son aquellos que van a estar venciendo la fuerza de la gravedad y los antagonistas serán los que acompañan el movimiento haciendo por ejemplo contracciones excéntricas por ejemplo estamos viendo un ejemplo donde estamos haciendo un movimiento de flexión de flexión con un elástico contra resistencia por tanto tenemos que el agonista será en este caso el bíceps braquial y el antagonista el tríceps braquial y si hacemos un movimiento controlado controlado de extensión intentando frenar el elástico el elástico vamos a ver que quien está venciendo que se me caiga el brazo o si fuera con una pesa también sería el bíceps con contracción excéntrica y el antagonista sería el tríceps aunque sea corte es diferente no es como digo es diferente decir que el agonista como desde el punto de vista anatómico se suele decir agonista es que cuando el origen y la inserción se juntan entonces eso es agonista pero desde el punto de vista funcional no es así entonces tenemos que ver el componente de la fuerza de la gravedad en este caso quien evita que se me caiga el brazo con una pesa por ejemplo el que está controlando la caída es el bíceps con una contracción excéntrica que ese sería entonces el agonista por eso cambiamos un poco el esquema que teníamos hasta ahora cuando hemos estudiado solamente la anatomía pero no la anatomía funcional otro de los factores que influye en este movimiento normal es la velocidad la velocidad determina la calidad de un movimiento respecto a la economía esto que significa que un movimiento normalmente tiene su velocidad y su velocidad para que el comportamiento sea el normal por eso cuando nosotros hacemos un movimiento que tiene que realizarse a una velocidad determinada y lo hacemos más rápido o más lento nosotros vamos a ver cómo se aumenta el tono digo bien cuando lo hacemos más lento o más rápido de lo normal entonces aumentaremos el tono por eso lo que sucede cuando nosotros corremos a más velocidad de lo que estamos acostumbrados el tono aumenta pero también si nosotros acompañamos a una persona que va andando más lenta que nosotros y que no está haciendo la velocidad a la que estamos acostumbrados pues nosotros aumentamos el tono y nos cansamos más otro ejemplo cuando nosotros vamos a comprar a una de tiendas y estamos mirando escaparates estamos viendo tal producto tal otro ¿cómo acabamos? acabamos muy cansados porque estamos constantemente parándonos haciendo un movimiento más lento y si vamos con alguien que además está viendo y se está comprando las cosas que le gustan y nosotros no encontramos nada tenemos entonces un componente psicológico también ¿no? pero bueno que esto ya es de broma pero es verdad que el hacer el movimiento más lento o más rápido va a modificar el tono tenemos que tenerlo en cuenta también si queremos aumentar el tono en nuestros pacientes otro de los factores es la idea que se tiene de un movimiento si yo tengo conocimiento de cómo se hace un movimiento yo utilizaré esos músculos necesarios para hacerlo pues de una manera más económica necesitaré menos esfuerzo para hacer el mismo movimiento si yo pretendo hacer un movimiento que no me es familiar pues me costará un aumento de tono por ejemplo si yo intento hacer este movimiento que vemos en la imagen pues yo tendría un aumento de tono salvaje porque no es un movimiento con el que haya estado muy familiarizado a lo largo de mi vida también tenemos los factores psíquicos el malestar o el bienestar influyen en el tono normalmente cuando nos encontramos en un estado de malestar nuestro tono baja nuestro tono es más bajo y cuando tenemos una situación en la que estamos más contentos tenemos bienestar el tono es más alto tenemos más ganas de movernos la postura cambia y cuando vemos una persona que está totalmente caída y le preguntan ¿qué tal te encuentras? y dices no estoy fenomenal estoy pasando por el mejor momento de mi vida pues no cuadra no cuadra el lenguaje corporal con lo que te está diciendo por eso el componente psíquico también influye relacionado con esto también estaría el componente que es el dolor el dolor que nos va a estar modificando el tono el dolor o la idea de que nos puede doler por eso eso que va a hacer aumentar el tono porque normalmente cuando nos duele algo intentamos dos cosas o inmovilizar la zona para que no nos duela por lo tanto disminuimos al máximo el movimiento e intentamos proteger esas partes que nos duelen o aumentar el tono para bloquear esa región y que no se produzca ningún tipo de daño digo el dolor o la idea de que nos puede doler por eso hay veces que nuestros pacientes pueden asociar ciertos movimientos ciertos gestos con dolor y entonces intentan evitarlo lo malo sería que relacionaran a una persona y que fuéramos nosotros con el dolor entonces cada vez que nos vieran pues aumentarían su tono porque piensan madre mía esta persona es la que me genera el dolor y se genera un mecanismo de defensa intentemos que no duela siempre hay que tener en cuenta que en el tratamiento del neurológico adulto principalmente hay que procurar no vincular el movimiento con el dolor porque nos lleva a disminución del movimiento como siempre dijo Berta Boba una frase que es realmente muy interesante y que nos marca la complejidad del asunto que dice que debe ser suficientemente alto hablando del tono debe ser lo suficientemente alto para actuar en contra de la gravedad y suficientemente bajo para permitir el movimiento ese es el verdadero equilibrio donde tienen que confluir esas flechas que ese equilibrio entre el aumento del tono y la disminución porque hay veces que nos pasamos en disminuir y aparecen otros problemas o nos pasamos en potenciar y aparecen otros tiene que haber ese equilibrio hemos visto entonces el tono postural que es uno de los factores la sensibilidad no lo vamos a ver de momento haremos referencia a esa sensibilidad cuando veamos las áreas de la corteza encargadas de la sensibilidad y ese procesamiento y vemos el segundo de los factores que sería el tercero porque son tres sensibilidad tono postural e inerulación recíproca que va a interactuar unos con otros para generar el movimiento coordinado la inerulación recíproca que aquí os pongo que es la modulación de excitación e inhibición dentro del sistema nervioso central dentro del sistema nervioso central que lleva a una interacción armónica de la actividad muscular en patrones de movimientos selectivos es una nomenclatura propia del concepto OVAD que hay veces que nos tenemos que habituar a esta manera de hablar vamos a entenderlo de una manera sencilla como digo es una modulación de excitación e inhibición tiene que haber excitación de músculos e inhibición de otros ¿y dónde se produce esto? pues lógicamente no solamente en el músculo sino en quien da las órdenes a los músculos para que se puedan excitar o inhibir en el sistema nervioso central que va a llevar una interacción armónica de la actividad muscular de esos músculos que se excitan y se inhiben tiene que ser una colaboración armónica no puede ser que uno se contraiga con toda su fuerza y el otro se quede de vacaciones sin hacer absolutamente nada al sol del caribe ¿no? tiene que haber una activación armónica que nos va a permitir poder realizar los movimientos los movimientos en su conjunto que lo que llamamos los patrones los movimientos selectivos que son esas partes esas partes del movimiento global dividido en partes ¿no? por eso nosotros tenemos esos llevados movimientos selectivos que después también veremos algún ejemplo la innervación recíproca es sumada al tono postural normal y a esa sensibilidad que como digo veremos en la parte más teórica nos va a permitir una buena coordinación del movimiento ese botón rojo que aparecía como respuesta motora siempre siempre digo y después también en los temas de la parte de la corteza cerebral que el color rojo en neuroanatomía normalmente se vincula con las vías motoras aunque en muchos libros esa normal se la saltan pero normalmente se vincula el rojo a lo motor y después el azul a lo sensitivo ¿no? vamos a ver cuáles son los tipos de innervación recíproca como os pongo aquí debe haber una modulación del sistema nervioso central ¿no? de la excitación e inhibición que lleva a un juego armónico de actividades musculares selectivas que acabo de decir es lo mismo que lo que acabo de decir vamos a tener que va a haber pues una relación de diferentes partes del cuerpo por ejemplo vamos a ver que tiene que haber relación entre la parte proximal y la parte distal innervación recíproca entre la parte proximal y la parte distal por ejemplo de las extremidades o entre el tronco y las extremidades o entre el tronco y la cabeza o entre un hemicuerpo y el otro hemicuerpo ¿no? como vemos también entre el tronco y las extremidades también dentro de de la cara la hemicara derecha con la hemicara izquierda el hemicuerpo derecho con el hemicuerpo izquierdo también tiene que haber una innervación recíproca intermuscular entre unos músculos y otros que a lo mejor unos son agonistas otros son antagonistas unos son excitados otros son inhibidos también tiene que haber una innervación recíproca intramuscular entre diferentes partes del músculo nos encontramos casos en los cuales músculos principalmente los biarticulares que en una parte se están acortando y en otras se están alargando tiene que haber una innervación recíproca una relación entre las partes de ese mismo músculo para poder llevar a ese movimiento normal por eso lo que buscamos al final es que haya una coordinación normal del movimiento que esa coordinación normal del movimiento es el resultado final ¿no? se da al final es el resultado es un movimiento en su conjunto ¿no? es realmente interesante caer en la cuenta de los de los factores que hacen posible este movimiento este movimiento coordinado porque es la normal coordinación espacial y temporal como ya os he dicho antes ¿no? de los componentes de los movimientos selectivos los movimientos selectivos cada movimiento en su orden ¿no? para formar los patrones de movimiento que son grupos de movimientos que después veremos un poco analizándolo en el tema en el tema siguiente por eso cuando nosotros queremos analizar un movimiento si es coordinado o no lo es pues si tuviéramos una carpeta para analizar los diferentes ítems tenemos que la coordinación normal va a ser necesaria conocer los patrones es decir cuáles son los movimientos globales que vamos a necesitar por ejemplo si pusiéramos un ejemplo que después vamos a analizar el paso de una sedestación relajada así con una flexión a una sedestación recta con una posición erguida ¿no? el patrón del movimiento sería el movimiento global es decir el paso de sedestación relajada sedestación recta ¿no? como veremos que es la nomenclatura empleada en el concepto OVA ¿no? este grupo de movimientos se va a dividir en los llamados movimientos selectivos que va a ser conocer cuáles son los movimientos en el orden determinado primero se produce este movimiento después se produce este otro movimiento después se produce este otro movimiento en un orden determinado y estos movimientos van a tener lo que llamamos la actividad neuromuscular dentro del concepto OVA ¿no? esta terminología que es la los músculos agonistas cuáles son los músculos antagonistas y con qué tipo de contracción es decir estamos haciendo este movimiento selectivo y quién es el que realiza ese movimiento selectivo pues este músculo este músculo con este tipo de contracción y estos son los agonistas estos son los antagonistas ese es el el modo de intentar comprender cómo es la organización del movimiento para poder analizarlo y poder intentar llevar al paciente a conseguirlo ¿no? y saber también cuáles son las partes que le faltan al paciente nos puede ayudar este análisis a comprender dónde está el problema ¿no? que es un trabajo útil aquí tenemos que hay una tiene que haber una relación una retroalimentación constante entre la coordinación del movimiento y la alineación ya os lo he dicho antes la importancia de la percepción con la alineación percibimos mejor si hay una correcta alineación el movimiento es coordinado si hay una correcta alineación por eso no olvidemos nunca la alineación es muy importante prestar prestar esta atención a la alineación no cuesta nada prestar la atención ¿no? una adecuada alineación nos lleva a la calidad para reclutar el tono la alineación es nuestra aliada por lo tanto no olvidéis nunca cuidar la alineación pero cuidar la alineación desde las primeras fases de recuperación desde que está el paciente tumbado en la cama hay que cuidar la alineación porque tenemos que pensar que después va a ser necesaria para poder realizar el movimiento normal la alineación nos ayuda por lo tanto no lo olvidéis nunca alinear al paciente buscar el movimiento con alineación del movimiento que queremos guiar por eso hemos hecho os he hecho un recorrido sobre la historia del concepto OVA de su evolución desde un poco una perspectiva histórica hasta el comienzo de las bases del concepto OVA ahora continuaremos en el tema en el tema 2 con el análisis de ciertos movimientos que nos van a servir para utilizarlos en el tratamiento de nuestros pacientes neurológicos adultos y por eso os invito a continuar viendo el siguiente tema si os ha resultado interesante este vídeo además como siempre digo al final de los vídeos que cuelgo que si queréis estar pendientes de más vídeos que iré colgando no solamente de estos temas primero sino otras cosas como digo siempre neurocuriosidades y otros vídeos que ya tengo subidos a mi canal de YouTube que sobre anatomía sobre neuroanatomía partes de información a pacientes con ictus para ayudarles a su manejo personal su manejo por profesionales y también por sus asistentes o miembros de su entorno pues si queréis estar actualizados de cosas que voy subiendo os invito a suscribiros para que tengáis la información de primera mano y que cuando suba cualquier cosa os llegue la alerta de que he subido algo nuevo espero que os haya gustado esta clase y que sigáis viendo las siguientes chau chau Gracias por ver el video.